Y el demonio se está defendiendo. Una batalla entre el bien y el mal, enfrentando a hombre con hombre, alma con alma. Si tenemos la mala suerte de vernos atrapados en ella, solo hay un grupo de devolverlo a la caja. Cada año la Iglesia Católica Romana recibe miles de solicitudes de ayuda con lo que la Iglesia llama infestaciones demoníacas. De hecho, la Iglesia creó la Asociación Internacional de Exorcistas para educar a los sacerdotes en los asuntos demoníacos. En 2004 recibieron una llamada de esta casa de las afueras de Pittsburgh. La infestación de una casa es mucho más prominente de lo que la gente sabe en estos días o de lo que habla. Porque si le dices algo de esto a alguien que escucho cosas o veo cosas que se mueven, te van a decir, tú estás loco. La Iglesia llamó al psicólogo Adam Blay para entrevistar a la familia que vivía en esa casa. Adam es uno de los pocos miembros laicos auxiliares de la Asociación Internacional de Exorcistas. Adam es un gran hombre, un hombre muy santo y muy talentoso. Es un laico entrenado en psicología, sabe de teología. Es una persona espiritual que no le tiene miedo al demonio. Adam ha participado en docenas de exorcismos, pero sabe que lidiar con el escepticismo es parte del trabajo. Creo que es completamente racional pensar que las posesiones y la realidad de los demonios es algo... Es una tontería medieval, como dicen. Sin una experiencia directa de algo tan extraordinario, creo que es natural y racional llegar a concluir que no es real. Adam tuvo su primera experiencia directa de lo extraordinario en la casa de Bob Cranmer. Y desde entonces, los dos hombres han sido amigos. Lo que experimentamos aquí, con el sacerdote con el que trabajamos, y con Adam específicamente, fue algo grande. Por eso, verlo de nuevo y que él venga aquí, solo confirma el vínculo que tenemos, porque yo sé que él sabe lo que pasó aquí. Lo que pasó ahí es lo que la iglesia católica llama una infestación demoníaca. Clásicamente, existen tres niveles de problemas demoníacos. Infestación, que es cuando un demonio está activo en un lugar o un espacio. Opresión, en el que no está concentrado en una persona en particular. Y posesión, cuando esa persona ha permitido que el demonio se apodre de su cuerpo. La infestación es el tipo más común de problema demoníaco al que hemos respondido por lejos. La infestación es un ataque y posesión de cosas materiales, casas y lugares. He orado en casas donde la gente escucha cosas, se mueven cosas, casas muy frías, hay olores, hay pisadas. Como si esos espíritus fueran los dueños. Y generalmente lo que pasa es que hay actividad demoníaca y quizás, quizás asesinatos y crímenes. Así que el mal entra fácilmente poseyendo ese lugar. Esta casa en particular tuvo a Bob Cranmer fascinado desde que era un niño. Yo crecí en esta área y desde que era pequeño, probablemente a principios de los años 60, siempre me sentí fascinado por esta casa en particular. No me producía nada de miedo, me hacía sentir curiosidad. Yo quería saber qué sucedía dentro de ella. Quería saber quiénes habían vivido ahí y qué era lo que hacían. Bob estaba casado y tenía una familia cuando regresó a Pittsburgh después de una larga ausencia y supo que la casa de sus sueños de niño estaba a la venta. Por primera vez se presentaba la oportunidad real de cumplir mi sueño de entrar a esa casa cuando fui a averiguar sobre la venta. Compramos la casa, nos mudamos, teníamos cuatro hijos pequeños y nos instalamos. Todo iba bien al principio y llevábamos aquí probablemente unas seis semanas. Cuando mi esposa y yo empezamos a notar cosas. Algo no andaba bien con la casa. Las cosas se movían y también se perdían. Hay un bombillo en el armario con una cadena para encender la luz. Y cuando llegaba a casa de noche y abría ese armario, la cadena estaba enrollada alrededor del bombillo o enrollada meticulosamente alrededor del cable que sostiene el bombillo. Así que hicimos una pequeña prueba. Dije, bien, cerraré la puerta. Cuando la volví a abrir, la cadena estaba nuevamente enrollada. Por lo tanto, dedujimos bien, tenemos un fantasma. Uno de los chicos que conocí en el vecindario me dijo, ¿Vives en esa casa? Es muy tenebrosa. Le decíamos, sí, está embrujada. Bueno, ellos no nos creían y los invitábamos a pasar la noche. Y bueno, ninguno volvía después de eso. Es muy importante entender la diferencia entre un espíritu humano rondando y un ente demoníaco, lo que nosotros llamamos infestación. Desde una perspectiva católica, el espíritu humano que ronda es un alma en el purgatorio, señalando que está presente. La infestación demoníaca es destructiva. Eso parecía describir lo que estaba pasando en la casa de los Cranmer. Bob despertaba todas las mañanas con rasguños y parecía que las uñas de un gato lo habían arañado en la espalda. Dos de mis hijos vieron una sombra negra sobre sus camas. Tenía una forma humana y entraba como saltando a mi cuarto. Se quedaba a los pies de mi cama y yo me quedaba mirándola por un segundo. Y me cubría la cabeza con las sábanas que de pronto empezaban a resbalarse hasta mis pies dobladas perfectamente. Con el paso de los años, ciertos miembros de mi familia empezaron a tener problemas mentales. Un comportamiento... muy paranoico, muy extraño si comparamos quiénes eran y quiénes son ahora. Es Moloch. Es mi amigo. Se podría decir que se salió de control y las cosas se volvieron muy raras durante un par de años. Pasé 14 días en un hospital psiquiátrico encerrada en una sala porque esa cosa me había afectado y no lo sabíamos en ese momento. Pensábamos que solo era yo. Entonces no éramos personas cuerdas. Éramos completamente diferentes. Finalmente, en 2002, 2003, el fenómeno en la casa se volvió muy obvio. Estaba en nuestra cara. Es decir, ya no ocultaba su presencia. Entonces, ¿qué hacíamos? Yo era protestante en esa época y visité al pastor, el pastor de mi iglesia, y le hablé de esto. Sus ojos quedaron redondos por el asombro y dijo, bien, gracias. Yo vi la película El exorcista. ¿Y qué hacían ahí? Hablar con un sacerdote. Como sacerdote experimentado, el padre Mike Salvaña estaba familiarizado con las infestaciones demoníacas y bendijo la casa muchas veces, además de celebrar una misa en ese lugar. Dos sacerdotes fueron a la casa y también hubo otro sacerdote muy misterioso y místico que solo hablaba conmigo por teléfono. Y él me dijo que no podía ir a la casa. No sé por qué razón. Me dijo que si él iba a la casa, las cosas se pondrían mucho peor. La experiencia ha enseñado a los exorcistas que los demonios luchan por retener lo que han conquistado. Ahora, ¿por qué un demonio querría infestar una casa? Porque es territorial. El demonio quiere poseer la tierra, poseer a las personas, finalmente quiere matarlas. Así que, en cualquier forma que el mal pueda destrozar la vida familiar, él está ganando terreno. Varios sacerdotes llegaron a bendecir la casa, pero cuando las sesiones de oración parecieron no tener efecto, llamaron a Adam Bly. Me involucré en el caso como un observador externo. Me llamaron para proporcionar una especie de visión desde afuera. Simplemente querían otra opinión. Involucrarse con la demonología, relacionarse y trabajar con personas que se han conectado con lo demoníaco es algo complicado. Al principio te sientes como un detective. Intentas descubrir qué sucedió aquí. ¿Qué es lo que aún se oculta? ¿Qué secretos están guardados? El padre Mike y Adam recorrieron la casa bendiciendo cada habitación. Contigo, señor, tomamos el agua bendita y la sal bendita. El agua bendita es un sacramental muy poderoso en la iglesia. La usamos en los exorcismos porque parece causar dolor a los demonios y los obliga a obedecer órdenes. Pero en lugar de cooperar, los demonios parecían estar defendiéndose. Empezó a correr sangre por las paredes. Comenzó arriba, en la escalera, a mi derecha, y fue bajando del segundo piso al primer piso. Y, de hecho, se podía ver lo que parecía ser sangre roja que se volvía marrón cuando se secaba y que bajaba por las paredes. Tomé fotografías. También la analizaron en un laboratorio para saber qué era, pero no lograron descubrir nada. Eso ocurrió un día o dos después de la bendición de la casa, y esa vez arrojamos agua bendita. Como el diablo siempre invierte las cosas, quizás sea una forma de mostrar profanación. Su versión es arrojar sangre por las paredes. En una semana, las cosas se volvieron peores que antes de la bendición. Los fenómenos, a medida que fueron sucediendo, se volvieron más y más siniestros. Y la verdad es que la mayor parte estaban concentrados en esos dos cuartos. Hubo un momento, digamos unos siete meses, en que desocupamos esos cuartos completamente. Nadie durmió en ellos porque la entidad realmente merodeaba por esos dos cuartos. Y ella parecía quedarse aquí en las noches. Había un hedor fuerte y localizado en ese lugar. Eso es lo que recuerdo. Era una combinación de caucho quemado y olor a azufre. Yo también experimenté eso, y era la primera vez que lo experimentaba. Es escalofriante. Es como un fuerte olor que se mueve. Por él, con él y en él. Hubo más sesiones de oración, pero las condiciones en la casa de los Cranmer no mejoraban. Nosotros hicimos todo lo que era posible hacer, desde un punto de vista religioso. Y no estaba funcionando. Es más, estaba empeorando. El exorcismo no es solo leer una oración, chasquear los dedos y el ente se va. Estamos hablando de días, semanas y tal vez meses de trabajo con una persona para tratar de liberarla. Y a veces solo se consigue una tregua. A esas alturas, Bob y su familia estaban hablando seriamente de empacar y marcharse, pero no lo hicieron. Tal vez solo sea mi carácter y mi naturaleza. Yo realmente creo que, bueno, existe el bien y existe el mal. Y el mal es poderoso, pero el bien puede prevalecer, finalmente. Y esta es mi casa. Esta siempre ha sido la casa que yo quería desde que era niño. Y no me iba a rendir ante nada ni ante nadie. Fue durante esos difíciles momentos que Adam hizo una de sus muchas visitas a la casa y sintió la presencia del mal con más fuerza que nunca. Recuerdo que sentí un horrible olor a muerte. Era extraño, como algo podrido moviéndose por la casa. Y algo me rasguñó la cabeza. Lo más extraño de eso fue que 90 segundos después, la herida desapareció por completo. Mientras se preparaba para marcharse, Adam se detuvo en las escaleras. Le llamó la atención el armario donde estaba el foco con la cadena. Tuve una extraña y fuerte sensación de que había algo en ese armario debajo de las escaleras. Era un espacio grande debajo de las escaleras donde podías pararte. Había estado sellado durante casi 100 años. No había acceso a ese lugar, ni desde el piso ni desde los costados. Adam sugirió que rompiera la pared. Y lo que encontraron ahí los dejó perplejos. Encontramos los juguetes Lego de mi hijo. En esa área. ¿Cómo pudieron llegar esas cosas ahí? No había grietas, no había ningún acceso, pero había una gran cantidad de cosas que claramente pertenecieron a personas que habían vivido en esa casa. Una de esas cosas era un papel arrugado. Tenga esto. Gracias. En un lado era el dibujo de una casa y una familia. ¿Qué es esto? No tengo idea. Al otro lado había un rudimentario dibujo de una figura demoníaca y un nombre, Moloch. Una figura demoníaca asociada con los sacrificios de niños en el Antiguo Testamento. No significaba que el papel fuera una maldición o que estaba relacionado con la magia negra, pero podía ser alguna pista. Para Adam y el padre Mike, tener el nombre del demonio les daba una importante ventaja. Si el nombre era el correcto. Bueno, los demonios, por supuesto que saben esto, lucharán con uñas y dientes para no dar su verdadero nombre. Porque si el sacerdote sabe su nombre, ya no será en el nombre de Dios, lárgate, sino en el nombre de Dios, tanto, tanto, lárgate. Y como esa oración es específica, tiene un impacto mucho mayor. ¿Pero por qué los demonios decidieron infestar la casa en primer lugar? El problema se produce porque la persona anterior que tuvo autoridad sobre esa casa hizo algo para invitar al demonio a ese espacio. ¿Pero qué era? Rumores del vecindario en los años 30 sugerían una respuesta. La investigación pareció indicar que pudo haber abortos ilegales realizados en la casa por un médico que tenía su consulta en esa calle. Premonidos de un nombre y una posible razón para la infestación, se realizó una última serie de oraciones en la casa de los Cranmer. ¡Oh, Dios! Que en todo lugar estés presente como un guardián. Que esta petición merezca ser escuchada en esta casa y que nunca disminuya. Moloch fue confrontado y le pidieron que se fuera. ¡Sal, demonio! Pero si los demonios estaban escuchando, no dieron señales. Porque lo que pasó enseguida fue... Este es el cuerpo de Cristo. Amén. Nada. Uno pensaría, si esto fuera una película, que habría un gran y dramático final a todo. Pero fue algo como un fuego abrasador que se apagó por sí solo. Y las brasas duraron por un tiempo hasta que también se apagaron. Fue como apagar un interruptor y todo volvió a la normalidad. Siete años después, Adam se siente feliz por lo que ve y siente. Debo decir que me parece completamente pacífico. No siento ninguna señal de advertencia. Tampoco siento alguna presencia anterior que sea persistente. Todo se siente... Sencillamente, muy bien. Puedo decirte, honestamente, hablando, que la paz y la tranquilidad que existen en esta casa hoy son genuinas. Creo que ya no va a cambiar. Y solo me queda recordar y comparar con lo que pasó antes y durante la batalla, por decirlo así. Los exorcistas dicen que los espíritus diabólicos que infestan una casa son más comunes de lo que pensamos. Adam ha venido al oeste para buscar respuestas. Estoy en Los Ángeles para visitar a mi amigo Andy Coppock, un físico egresado del MIT, quien compró una fábrica hace algunos años y que está embrujada. Quedamos de acuerdo en que hoy yo iría al edificio para tratar de disminuir el fenómeno o limpiar el lugar completamente. La compañía de Andy hace equipos de rayos láser y otros de alta tecnología. Mis estudios son de física general, física aplicada, física termodinámica y matemáticas. Inicié esta compañía en un pequeño edificio. Nos faltó espacio, así que nos expandimos y nos mudamos a este lugar. El inquilino anterior vino aquí a buscar alguna correspondencia que no había llegado a su nueva dirección. El hombre entró y me preguntó que cómo, cómo les está yendo con el edificio. Y lo cierto es que estaba muy nervioso cuando entró al vestíbulo y le dije a qué se refiere con cómo nos va con el edificio. Le dije, está bien. Me dijo, no están aquí de noche, ¿verdad? Sí, a veces. Me dijo, no escuchan los golpes y los gritos y los ruidos y agregó, por eso nos fuimos. Yo pensé, tiene que ser una broma. Pero me pregunté qué sonaba aquí por la noche. Me pregunté qué sonidos estaban escuchando. Es un gran parque industrial. Por supuesto que debe haber sonidos, camiones entrando y saliendo y gente hurgando a los basureros, tal vez. Así que decidí poner unas grabadoras. Después de revisar parte del audio, yo no pensé en fantasmas. Pensé que alguien estaba entrando al edificio. Era muy ruidoso y sonaba como si viniera desde el interior de este mismo cuarto. Andy cambió todas las cerraduras y cuando los sonidos continuaron, decidió instalar cámaras de seguridad para grabar a los intrusos. En lugar de eso, las cámaras captaron algo totalmente inesperado. Las cámaras de seguridad captaron movimientos en diferentes partes del edificio, pero no había nadie ahí. Las cosas se movían, se movían físicamente y hacían sonidos. Yo estaba fascinado. ¿Se imaginan? Realmente estaba viendo cosas que se movían. Esto es una delicia para cualquier físico. El siguiente paso de Andy fue diseñar e instalar dispositivos de detección más sofisticados. Mis cámaras de seguridad no estaban captando algunas cosas. Yo podía ver objetos que se movían, pero no que los movía. Así que construí cámaras especiales que pueden procesar longitudes de ondas más cortas. Cosas que no vemos necesariamente. Fueron horas interminables de imágenes donde no pasaba nada. Pero de vez en cuando, la cámara ultravioleta captaba algo. En el momento exacto en que los objetos se movían. Empezamos a hacer esa investigación y, oh vaya, ahí había una enorme, una enorme manifestación de energía que podía haber en la cámara. Hoy estamos midiendo esas energías. Estamos viendo cosas que suceden. Y no es solo que alguien diga, tengo una sensación extraña. Andy empezó a investigar los fenómenos paranormales y asistió a una conferencia donde conoció a Adam, quien aceptó visitar la fábrica. Pon eso de nuevo. Pon eso de nuevo. Pon eso de nuevo. En el momento de la grabación, creo que me dijiste que la mampara se cayó. ¿Podemos ver eso? Por supuesto. ¿No hay nadie ahí? ¿En el edificio? No, está completamente vacío. En esa parte se ve que es claramente destructivo. ¿Añadiste esa pared tan pronto llegaste aquí? Sí, sí. Y lo interesante de esta historia es que esa es la misma área donde el inquilino anterior tuvo problemas. Sí, lo que puedo decir en este momento es que parece haber una localización, porque lo que he notado en algunos casos es que parecen estar confinados en un radio aproximado de seis metros. Y esto suele suceder con almas humanas, especialmente gente mala, que creemos que están en el purgatorio y están trabajando en su equipaje espiritual. Pero al parecer no les permiten llegar muy lejos. Y me da la impresión, mientras estamos viendo esto, de que todo está pasando en un radio de seis o doce metros. ¿Se ajustaría a ese patrón? Dos incidentes históricos sugerían que la fábrica podía estar simplemente embrujada y no infestada. Bueno, había una refinería en la calle de enfrente donde hubo un accidente traumático y un incendio que casi arrasó con el lugar y hubo unas cuantas personas que murieron ahí. Y también en el terreno que está alrededor de aquí había unas fosas comunes que se encontraron cuando estuvieron excavando el área. Bueno, es la clásica explicación del cementerio indio para lo que está pasando. Primero dije algunas oraciones pidiendo una bendición para el edificio y la bendición del umbral, que es una antigua bendición católica para una entrada. Para pedir a los ángeles que la cuiden y que el mal no pueda cruzar ese umbral. Es una bendición muy poderosa. Nadie sabe qué estaba causando los incidentes en la fábrica, pero parecieron detenerse con la bendición. Y han dejado a Andy con más preguntas que respuestas. Cambia todo. Cambia la forma en que ves todo. En ese momento me vi obligado a cuestionar todo lo que sé porque hay nuevas realidades que son, que son medibles. En todo el país, el interés por lo paranormal está aumentando y mantiene ocupado a Adam. A veces estoy viajando casi todo el mes. Me llaman continuamente. Así que me subo a un avión y llego a alguna ciudad. Alguien me lleva a un hotel a descansar y después me llevan a algún exorcismo, a lidiar con algún demonio. En este momento estoy en el medio oeste. Voy a reunirme con Misty, una mujer con la que he estado trabajando durante unos cinco años. Y como muchas personas que se han involucrado con lo oculto en la forma de lo paranormal, ella ha desarrollado un problema. Lo que hay en este momento es un espíritu maligno real. Y está en este cuarto mientras hablamos. Y está molesto. Los demonios usan muchos trucos. Y uno de ellos es, a través de la comunicación con los espíritus, adivinación para atraer a la gente hacia una relación con ellos. En el caso de Misty, sus elecciones por libre voluntad, para abrir la puerta a los espíritus a través de la adivinación, es lo que la llevó a sus problemas. Mientras más comprometemos nuestro libre albedrío para consentir el mal o las sugerencias del diablo, por ejemplo, con un pacto con el diablo, rituales satánicos, incluso incursionando en lo oculto, eso abre la puerta. Hacía mi primera investigación paranormal y vi a alguien utilizando varillas de saori y me sentí inmediatamente atraída por aquello. Para Misty, la puerta se abrió con las varillas. La capacidad de percibir campos de energía con varillas de metal. Empecé a usarlas de manera que la mayoría de la gente no suele usarlas. Pude ayudar a otros investigadores a localizar dónde están los espíritus, pedirles que vengan y se comuniquen primero conmigo, si era necesario. Fue cautivador. Simplemente es algo que me atrajo rápidamente. Siempre creí que si lo haces por las razones correctas, te mantienes con los pies en la tierra, le rezas a Dios y pides protección, vas a estar segura. Y eso no es cierto. No es cierto. Misty había crecido en un hogar cristiano y creía que los ángeles guardianes siempre estaban cerca para protegerla. Pero ya no estaba tan segura. En algún punto del proceso, empecé a sentir que estaba siendo gobernada por algo que en ningún caso era positivo. Al comienzo se parecía a una actividad del tipo poltergeist. Escuchaba cristales quebrándose. parecía que todos los vidrios de mi casa se quebraban. Investigaba qué era. Investigaba qué era y no había nada. Lo que partió como curiosidad se transformó en una obsesión. era una suerte de seducción que empezó a arrastrarme. Una noche en particular vi que había algo en mi ventana. Y pensé que alguien estaba parado al otro lado mirándome. ¿Quién está ahí? Pero de pronto la entidad corrió por detrás de mí por toda la casa. En ese momento todo se intensificó. Empecé a sentir el olor de la muerte. Estaba mirando el techo y de pronto una cosa demoníaca de aspecto horrible vuela desde el techo hacia mí. Me agarra, inmoviliza mis brazos y resisto. Era como si me mantuvieran debajo del agua. Fue horrible. Entonces llamé a Adam. Cuando trabajamos con la gente les damos sacramentales que son objetos benditos bendecidos por un sacerdote. En el caso de Misty uno de los objetos que yo le había dado para que usara era una vela bendita. Simplemente le dije que tenía que encender la vela si ella iba a orar y también que la encendiera si sentía que había espíritus malignos cerca. Hola, Misty. Hola, Adam. Me alegra verte. A mí también. ¿Estás bien? Puedo sentir que hay algo que sigue apareciendo. Todavía hay algo ahí. Ciertamente siento una diferencia física. ¿Se siente como la misma clase de cosas que se han comunicado contigo a través de los años? ¿O solo? Sí, sí. Así es. Lo que ocurrió que me hace pensar que está pasando algo es cuando encendí la vela. Dime, ¿qué fue lo que hiciste cuando la usaste? Me recosté. Encendí la vela y fue muy claro que algo entró en el cuarto. Pedí a los ángeles santos que por favor vinieran a mí y me llenaran con su inspiración y orientación. Tan pronto dije eso percibí la misma energía que sentí cuando realmente fui atacada. Entiendo. Sentí esa misma energía moviéndose por mis pies y fue muy rápido. No perdió nada de tiempo. Mientras se entera de los detalles Adam se da cuenta de que Misty ha cometido un error común. Las velas benditas son sacramentales. Son objetos sagrados. Desafortunadamente es una suposición falsa que los espíritus malignos no pueden estar cerca cuando hay algo sagrado presente. Y lo que pasa con los espíritus buenos es que nunca existe la necesidad de invitarlos a que entren en tu cuerpo. Yo tuve un mal presentimiento tan pronto sucedió. me siento sorprendida al encontrarme en esta situación. ¿De qué hablas? Es... es que es tan... tan extraño pensar que alguien que es normal y que no adora al diablo ni hace esas cosas termina en esta situación. Es algo que asusta. Mi inclinación sería que nosotros hiciéramos dos pasos y eso es renunciar al derecho que fue dado y después oraremos un poco y pediremos a Dios que lo quiten. ¿Te parece? Por supuesto. Muy bien. Una vez que el mal humano es liberado una vez que el mal se ha vuelto hacia el mundo es extremadamente difícil devolverlo a la caja. Misty ¿Renunces a cualquier vínculo con el diablo establecido a través de lo oculto? Sí. ¿Y a cualquier vínculo con el demonio establecido a través de la adivinación? Sí. ¿A la comunicación con los espíritus en cualquier forma? Sí. Señor Jesucristo por favor rompe los derechos que el diablo tiene sobre Misty basado en estas cosas y en otras que tal vez no conozcamos. He sido autorizado por la iglesia y los exorcistas que me han entrenado para decir oraciones por la gente y para pedir a Dios que los bendiga. Mantennos fieles a nuestro Señor Jesucristo por siempre y siempre. Amén. Amén. ¿Estaremos en contacto bien? Sí, gracias de nuevo Adam. Adiós. Cuando Misty encendió la vela explícitamente dio a los espíritus que ella sentó presentes permiso para entrar en su cuerpo. Esto por supuesto fue un error. Creo que Misty está mucho mejor pero estas cosas no terminan instantáneamente en una sola sesión. Como con la mayoría de la gente es un proceso para poder salir del control de lo demoníaco y de los engaños a los que ha sido atraído. Misty se convirtió en un blanco para los demonios cuando ella mostró una intensa curiosidad por la adivinación. ¿Quién es la cámara y los demás encendidos? Listo. De acuerdo con la experiencia la iglesia enseña que cuando las fuerzas demoníacas están presentes siempre van a tratar de atraernos. Y la iglesia tiene una simple regla para protegernos. No hablar con el demonio. En un sentido es probablemente la mayor de las reglas la más importante. Hablar con un demonio es como coquetear con ser atraído hacia una relación con un demonio. Y es por esto que la comunicación espiritual es tan peligrosa. Penny Willis fue miembro de un grupo de cazafantasmas en el norte de Nueva York. Fuimos a recorrer un lugar embrujado un conocido lugar embrujado con un grupo de gente. Hay algo más en nosotros y es ese anhelo interno por algo más que es donde nuestra interacción con el mundo espiritual comienza. Entonces alguien dice quiero cazar fantasmas quiero buscar tal o cual cosa quieren tener la experiencia quieren conectarse con ello y a veces esa conexión va en direcciones que uno realmente no espera. Penny solía pasar tiempo en la casa de su hija cuidando a su nieto Seth que es autista pero fue Elizabeth la hija de Penny la primera que sintió que una presencia invisible estaba jugando con ella. ¿Había traído su madre a casa un espíritu maligno? La abuela del niño estaba muy involucrada en la cacería de fantasmas y había estado tratando de grabar evidencia de espíritus en un cementerio y al parecer había logrado grabar una sombra negra y todo este problema comenzó creo que la noche o el día después de que la madre del niño visitó la casa de la abuela y vio esta secuencia con ella. Creo que existe una posibilidad muy grande de que se haya pegado a ella y la haya seguido hasta aquí. Fuera lo que fuera parecía estar interesado en Seth o en su cuarto. Escuchamos gruñidos el gruñido venía del cuarto de mi hijo no podía lidiar con eso estaba asustada recuerdo que una vez ella me llamó y se quejó de que en su oficina que está justo fuera del cuarto de Seth de pronto la puerta se cerró de un fuerte golpe y ella sintió pánico yo estaba en el teléfono con ella y le dije abrió la puerta y ella dijo si la abrí y oí un fuerte portazo la puerta se había cerrado otra vez la puerta del cuarto de Seth se abrió y se cerró sola incluso después de que Elizabeth pusiera una alfombra debajo de ella el comportamiento de Seth empezó a cambiar él tenía miedo despertaba eso de las 3 de la mañana gritando sin razón alguna él veía algo que yo no veía y al principio pensamos que tal vez estaba teniendo pesadillas o miedo a la oscuridad muchas personas despiertan alrededor de las 3 de la mañana después de un ciclo de sueño de 4 horas pero en algunos casos el tiempo puede ser importante las 3 de la tarde es una hora tradicional porque es cuando Jesucristo murió en la cruz las 3 de la mañana es lo completamente opuesto a eso nuevamente este patrón del demonio mofándose de Dios e invirtiendo las cosas antes de que todo esto sucediera Seth era un niño completamente alegre fue realmente horrible porque Seth siempre ha sido es difícil de explicar pero todo lo hace feliz las cosas más simples lo hacen feliz nada lo hacía llorar era demasiado difícil saber lo que estaba pasando con él cuando era más pequeño pero si lloraba algo malo estaba pasando lo llevamos al médico lo llevamos con especialistas no había nada malo con él fuera de la casa Seth volvía a ser el niño alegre de siempre después de un paseo cuando volvíamos a casa en el segundo en que llegábamos a la entrada empezaba a temblar y a gritar estaba aterrorizado literalmente gritaba desde el momento en que pasaba por la puerta hasta que al final se desmayaba porque estaba bueno muy cansado y eso era todos los días todo el tiempo el niño parecía estar viendo algo que era absolutamente aterrador para él y específicamente apuntaba a algo lo que jamás había hecho antes lo más interesante de todo esto es que un niño autista por cierto no puede mentir ellos no hacen juegos de engaño ni ocultan cosas ni fingen lo que están sintiendo y no solo Seth estaba siendo atormentado ¿qué es eso? Penny despertó un día sintiendo que la habían arañado mientras dormía ¿te lo hiciste tú? no está sangrando tenía tres profundos rasguños que me cruzaban toda la cara yo no tenía idea de cómo sucedieron ¿tres líneas rectas? sí eso es muy típico eso se ve mucho en las manifestaciones demoníacas por alguna razón les gusta arañar de a tres creemos que tiene relación con la trinidad porque hacen muchas cosas de a tres cuando arañaron a mi madre me asusté mucho yo tenía la impresión durante mucho tiempo de que toda clase de entidad o fantasma o espíritu o como quieran llamarlo no podía lastimar físicamente por supuesto yo quise pensar que tal vez se arañó ella misma mientras dormía ¿te pasó algo? la iglesia tiene un nombre para este tipo de acoso demoníaco se llama opresión un demonio se ha ganado el derecho a estar presente en ese lugar ahora ese demonio te quiere y te embaucará de cualquier manera para que le abras la puerta después buscará tener más y más control más interacción y en el momento en que digas no ya no quiero hacer lo que tú dices se volverá contra ti y te morderá y es entonces cuando nos llaman frecuentemente la gente ya ha estado experimentando una gran cantidad de tribulaciones agitación aflicción y caos antes de acudir a nosotros a veces han tratado de enfrentarlo solos lidiar con esos solos acudir a amigos tal vez quizás incluso a un psicólogo la iglesia siempre ha requerido de lo mejor de la cultura y la ciencia de los tiempos para descartar explicaciones mundanas a los problemas antes de dar un paso y decir que este es un asunto espiritual ya sea posesión opresión o infestación a la madre de Seth le sugirieron que contactara a Adam Bligh pero al principio le costó tomar la decisión de llamarlo quería contactarme con Adam pero algo me decía que no lo hiciera que todo estaba bien y pensaba realmente no está pasando y entonces las cosas se pusieron peor me quedaba sola en casa durante el día y veía una sombra negra caminando enfrente de mí y estaba ahí así que la grabé y la dejé captada en video y se la mostré a mi madre y a mi novio ya no pensaba que estaba enloqueciendo el video me impresionó jamás había visto algo como eso donde se pudiera notar una figura pero no era una persona no era nada que se pudiera ver en otro lugar simplemente era la sombra de algo con la evidencia en sus manos Elizabeth se comunicó con Adam pero la noche anterior a que él llegara una pequeña estatuilla de un ángel salió volando de una pared casi golpeó a Penny y rompió el teléfono celular de Elizabeth la gente es asfixiada la gente puede ser golpeada contra el piso empujada por las escaleras gavetas pueden volar por la habitación hay gente arañada mordida y agredida de muchas formas no sé cómo explicarlo solo sé que fuera lo que fuera no quería marcharse Adam notó una presencia demoníaca en esa primera visita pero el ritual del exorcismo solo puede ser realizado por un sacerdote entrenado así que Adam simplemente bendijo la casa prestando especial atención al cuarto de Seth fui allá bendije la casa dije algunas oraciones podamos vencer al demonio que reside en esta casa todo se detuvo Seth estuvo fuera de la casa durante la bendición pero cuando regresó su reacción pareció confirmar que algo había cambiado él estaba aprensivo de la puerta miró alrededor pareció darse cuenta de algo se puso feliz corrió a su cuarto lo observó saltó sobre su cama empezó a saltar arriba y abajo con mucha energía y empezó a reír fue algo muy hermoso de ver mi hijo fue directo a Adam y se acercó a él y le dio un abrazo eso es imposible para mi hijo él es autista no suele acercarse a nadie que no conozca fue como si supiera que Adam lo salvó lamento que él haya tenido que pasar por eso de verdad lo siento pero fue corto tiempo y espero que termine olvidándolo y que en el futuro no tenga un impacto duradero dada tu experiencia con todo esto que piensas de cazar fantasmas ahora continúas haciéndolo no lo hago ahora no hemos hecho nada con eso es muy arriesgado uno no sabe qué es lo que puedes traer contigo creo que lo cortamos de raíz esta vez y estoy rezando porque la abuela tomé la decisión final de no seguir jugando invitando espíritus a casa muchas personas cometen un error fundamental creen que pueden abrir la puerta al mal darle un vistazo acercarse a él cerrar la puerta volver a ponerlo en su caja y nunca más preocuparse por ello el diablo no se va a mostrar como un ángel de oscuridad por el contrario siempre se mostrará como un buen espíritu un ángel de luz un buen guía por ejemplo por así decirlo lo más aterrador de todo es es lo insignificante que somos la verdadera impotencia que todos tenemos sobre estas cosas como seres humanos pequeños como individuos nos enfrentamos nos enfrentamos a algo y el demonio se está defendiendo una batalla entre el bien y el mal enfrentando a hombre con hombre alma con alma si tenemos la mala suerte de vernos atrapados en ella solo hay un grupo devolverlo a la caja cada año la iglesia católica romana recibe miles de solicitudes de ayuda con lo que la iglesia llama infestaciones demoníacas de hecho la iglesia creó la asociación internacional de exorcistas para educar a los sacerdotes en los asuntos demoníacos en 2004 recibieron una llamada de esta casa de las afueras de Pittsburgh la infestación de una casa es mucho más prominente de lo que la gente sabe en estos días o de lo que habla porque si le dices algo de esto a alguien que escucho cosas o veo cosas que se mueven te van a decir tú estás loco la iglesia llamó al psicólogo Adam Blay para entrevistar a la familia que vivía en esa casa Adam es uno de los pocos miembros laicos auxiliares de la asociación internacional de exorcistas Adam es un gran hombre un hombre muy santo y muy talentoso es un laico entrenado en psicología sabe de teología es una persona espiritual que no le tiene miedo al demonio así que hicimos una pequeña prueba dije bien cerraré la puerta cuando la volví a abrir la cadena estaba nuevamente enrollada por lo tanto dedujimos bien tenemos un fantasma uno de los chicos que conocí en el vecindario me dijo vives en esa casa es muy tenebrosa le decíamos si está embrujada bueno ellos no nos creían y los invitábamos a pasar la noche y bueno ninguno volvía después de eso es muy importante entender la diferencia entre un espíritu humano rondando y un ente demoníaco lo que nosotros llamamos infestación desde una perspectiva católica el espíritu humano que ronda es un alma en el purgatorio señalando que está presente la infestación demoníaca es destructiva eso parecía describir lo que estaba pasando en la casa de los Cranmer Bob despertaba todas las mañanas con rasguños y parecía que las uñas de un gato lo habían arañado en la espalda dos de mis hijos vieron una sombra negra sobre sus camas tenía una forma humana y entraba como saltando a mi cuarto se quedaba a los pies de mi cama y yo me quedaba mirándola por un segundo bien Bob estaba casado y tenía una familia cuando regresó a Pittsburgh después de una larga ausencia y supo que la casa de sus sueños de niño estaba a la venta por primera vez se presentaba la oportunidad real de cumplir mi sueño de entrar a esa casa cuando fui a averiguar sobre la venta compramos la casa nos mudamos teníamos cuatro hijos pequeños y nos instalamos todo iba bien al principio y llevábamos aquí probablemente unas seis semanas cuando mi esposa y yo empezamos a notar cosas algo no andaba bien con la casa las cosas se movían y también se perdían un área de la casa parecía especialmente activa un armario debajo de las escaleras hay un bombillo en el armario con una cadena para encender la luz y cuando llegaba a casa de noche y abrí ese armario la cadena estaba enrollada alrededor del bombillo o enrollada meticulosamente alrededor del cable que sostiene el bombillo y posesión cuando esa persona ha permitido que el demonio se apodre de su cuerpo la infestación es el tipo más común de problema demoníaco al que hemos respondido por lejos la infestación es un ataque y posesión de cosas materiales casas y lugares he orado en casas donde la gente escucha cosas se mueven cosas casas muy frías hay olores hay pisadas como si esos espíritus fueran los dueños y generalmente lo que pasa es que hay actividad demoníaca y quizás quizás asesinatos y crímenes así que el mal entra fácilmente poseyendo ese lugar esta casa en particular tuvo Bob Cranmer fascinado desde que era un niño yo crecí en esta área y desde que era pequeño probablemente a principios de los años 60 siempre me sentí fascinado por esta casa en particular no me producía nada de miedo me hacía sentir curiosidad yo quería saber qué sucedía dentro de ella quería saber quiénes habían vivido ahí y qué era lo que Adam ha participado en docenas de exorcismos pero sabe que lidiar con el escepticismo es parte del trabajo creo que es completamente racional pensar que las posesiones y la realidad de los demonios es algo es una tontería medieval como dicen sin una experiencia directa de algo tan extraordinario creo que es natural y racional llegar a concluir que no es real Adam tuvo su primera experiencia directa de lo extraordinario en la casa de Bob Cranmer y desde entonces los dos hombres han sido amigos lo que experimentamos aquí con el sacerdote con el que trabajamos y con Adam específicamente fue algo grande por eso verlo de nuevo y que él venga aquí solo confirma el vínculo que tenemos porque yo sé que él sabe lo que pasó aquí lo que pasó ahí es lo que la iglesia católica llama una infestación demoníaca clásicamente existen tres niveles de problemas demoníacos infestación que es cuando un demonio está activo en un lugar o un espacio opresión en el que no está concentrado en una persona en particular no está pero no está